Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Jorge29MLG y hoy estamos de luto, estamos de luto porque la madre de Bambi y Bambi están tristes, están tristes porque Juego de Tronos ya no es como lo fue hace dos o más temporadas, bueno hace más, hace tres temporadas, cuando Martin estaba al cargo de un guión y de la sobrevisión de otros. Lamentablemente, desde que la serie se separó tanto de los libros, ha empeorado, ha empeorado bastante mi opinión y es básicamente porque los dos que llevan la serie, Waze y Benioff, no han sabido continuar la historia que Martin les dejaba. No han sabido continuarla porque decidieron saltarse a muchos personajes a lo largo de las cuatro o cinco primeras temporadas y ahora que han llegado ese momento en el que todos los personajes se reúnen en un mismo continente, ha salido bastante mal y voy a explicaros el porqué. Lo primero de todo es básicamente los guiones y encuentros de ciertos personajes no son tan buenos. ¿A qué me refiero? El hielo y el fuego no deberían tener esa reunión tan estúpida de Soy yo mejor, no, arrodíllate porque hicimos un super juramento hace muchos años, pero no porque somos independientes. Es una reunión bastante mediocre. Sabiendo el puto potencial que tienes cuando tienes a más ejércitos que tus enemigos. ¿Cuál es el problema? Que esta batalla es muy falsa y está hinchada por todas las partes porque Tyrion parece gilipollas cuando en verdad es el más listo de todos y solo la defensa de ese embargo del rey, pero aquí parece un jodido subnormal que no mueve ni un dedo él y el calvo de Varys. Porque Varys es la puta araña, tiene hilos por todos los lados, puede enterarse de cualquier filtración, puede saber perfectamente quién está filtrando toda la información de cada movimiento que van a hacer, a caso de que lo esté filtrando él, que eso puede ser otra opción, Pero no hace una puta mierda, ni él, ni Tyrion, porque en este episodio se ha demostrado que Cersei es más lista que Tyrion. Y es algo que me ha sorprendido para bien. Cuando terminó la sexta temporada, llegamos a un punto en el que los bandos que se estaban creando, o sea, yo cuando vi el final de la sexta temporada no me esperaba ese final, yo me esperaba que cayese al muro, porque los caminantes blancos son lentos de cojones. Y tampoco eso tiene puto sentido, llevan mil años al otro lado del muro sin hacer nada. Y es flipante lo lentos que van en la serie, que les va a dar tiempo al hijo de Daenerys, o que un coño se siente ahora próximamente en el Trono de Hierro, a enfrentarse a ellos, por lo lento que van. Pero es que el problema no es ese, el problema es que la serie tiene unos ritmos que son estúpidos. Son estúpidos básicamente porque los bandos que se hicieron en la sexta temporada, parece que se hicieron por los putos fans. Y cuando me refiero a los putos fans, me refiero al fanservice. El puto Euron está haciendo más que todo el puto Poniente junto, o sea. Se quedaron dos bandos, en los dos bandos, en el bando de Cersei, se quedaron Euron y Cersei. Principalmente, ¿no? De todos los reinos, pues se quedaron la mitad de las Islas del Hierro y Cersei. Pero, en el bando de Daenerys, se quedaron las Martell, los Tyrrell, bueno, las serpintas de Daenerys, los Tyrrell, y los Greyjoy. O sea, son cuatro contra uno, ¿vale? Y es que el problema es que son incapaces de tomar Desembarco del Rey a la Primera. O sea, pueden ir directamente a Desembarco del Rey, pero los movimientos que hacen son estúpidos. ¿Por qué son estúpidos? Porque están metiendo relleno y aparte de meter un relleno de la hostia con cambios de personaje, no sé qué, no sé cuánto, están cargándose a ese bando para que el bando de dos contra cuatro se quede en un bando de dos o tres contra tres o contra dos o contra los que sean. Y es bastante triste. Es bastante triste que en una serie que empezó siendo tan gris de ponemos un personaje negro y un personaje blanco en cada temporada pero todo el resto de personajes son grises. En las cuatro primeras temporadas Joffrey era un cabrón. Joffrey se sabía que era perfectamente el personaje más odiado. Y había por ahí algunos personajes que se les odiaba más, otros que se les odiaba menos y otros que se les daba más cariño, más amor se les tenía ahí como no quiero que te mueras o mueres y los que son muérete ya. Pero es que el problema es que en esta sexta temporada están todos los personajes como blancos y negros. Una filosofía que Martin ahora mismo debe estar con una escopeta en el pecho apuntándose como Blesa diciendo ¿qué coño habéis hecho con mi puta saga de libros? Y es bastante lamentable ¿por qué? Porque básicamente Cersei ha hecho movimientos más inteligentes que Tyrion cuando es una cosa que no debería pasar. Cersei sabe los movimientos tienen espías o se filtra la información y de repente en este episodio tienes a que Gusano Gris y los Grello y Martel más o menos salieron podríamos decir que al mismo tiempo salieron al mismo tiempo de Rocadragón y dio tiempo a asaltar a los Martel después después de asaltar a los Martel y a los Grello y volver a Desembarco del Rey después de volver a Desembarco del Rey salir de la maravillosa Triunfa y volver a Roca Casterly justamente en el momento justo poco después de que llegase Gusano Gris y no tiene puto sentido bueno si podemos decir que las naves de Euron tienen mejor tripulación y tienen a mejores son mejores naves bueno pues si podría ser pero es que no tiene ni puto sentido porque se podría haber solventado de una forma muy simple y es meter más personajes en el momento en el que se deberían haber metido porque Euron Gris y se están cargando de todo y va a ser el villano de la temporada eso ya está claro pero se están cargando de todo y ese es el mayor problema se están cargando principalmente de inhibir los ataques de los intentos de ataques de Daenerys acabar con y dejar prácticamente su su ejército en pañales sin poder hacer nada y ahí se le sumas que Euron mágicamente es de Flash y se tiene que encargar de todo porque no han podido contratar o no han querido meter a otro personaje pues es que es bastante triste porque podemos ver en los libros que hay un quintillón de personajes que no han metido hay Targaryens en teoría Targaryens vivos porque no sabes si un Targaryen o no hay más Greyjoys hay más Martells hay bueno hay más hijos de Tyrells pero bueno son un poco más innecesarios pero es que Targaryen podría haber bueno los showrunners podían meter a más personajes pero no lo hacen y me parece una puta falta de respeto hacia la obra original de Martin me ha parecido magistral el episodio en cuanto al apartado de batalla del apartado enemigo que sería el de el de Targaryen y el de Euron porque en ningún momento me esperaba que Cersei iba a saquear bueno a vaciar todo Roca Casterly para dejar encerrados a los allí a los inmaculados o al ejército que fuese y con esa distracción de vaciar Roca Casterly llegar Alto Jardín saquear Alto Jardín y quedarse con la fortuna de los Tyrells además de las huestes de los Tyrells o sea acaban de ganar a un tercer aliado que serían los los Tarly y además de eso han hecho algo que me parece súper increíble que ha sido lo de saquear todo a los Tyrells la familia más rica de Poniente desde que desde que se quedaron pobres los Lannister de tantos préstamos y demás ¿a qué me refiero con eso? que aparte de de tener el banco de hierro a su lado ahora Cersei y poder hacer más préstamos pedir más préstamos y evitar que Daenerys por ejemplo haga préstamos puede contratar a putos mercenarios de esos y con putos mercenarios de esos me puedo referir a a bastantes grupitos interesantes como por ejemplo podría ser la compañía dorada que tiene putos elefantes de guerra entre otras cosas si meten no no van a meter a la compañía dorada o si la meten dudo que meten a elefantes de guerra por la sencilla razón de que al CGI se lo han dedicado todo a los putos dragones y a los putos castillos estoy diciendo muchos tacos ya lo siento pero además de la compañía dorada por ejemplo los titiriteros sangrientos o la compañía audaz que fue la que llevaba a la montaña en la primera temporada que allí mandaron a Brickdon Darion Ned Stark que iban sacando la tierra de los ríos pueden contratar y comprar a muchos 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 grupitos que hay por ahí esparcidos por todo Poniente además de eso me parece también me parece asqueroso que no se molesten en ningún momento en desarrollar la historia de de que pasa con dos casas dos provincias de Poniente que sería la tierra de los ríos y el valle el valle ahora mismo como recordamos en la primera temporada tenía los las tibus de la montaña los grajos de piedra y todos estos y además de eso tiene a Meñique y a el joven Robin y tienen por ahí un ejército todavía no sé por qué coño sigue ahí Peter Bailey sabiendo lo que tiene que defender en el valle por ser el guardián del valle y todavía no sé qué es de Edmurtali porque si Edmurtali puede controlar aguas dulces vale puede quedarse ahí escondido hasta que venga Zeneres y amenace con quemarles a todos vivos desde arriba pero es que el valle es una zona que pueden tomar que Cersei puede contratar a grajos de piedra o a las tribus de la montaña y tomar ya esa zona y tener al norte bloqueado y tomar Fosokailin y bloquear la entrada y salida del norte pueden hacer eso pero no sé el por qué la tierra de los ríos y el valle está tan olvidada todos los guerreros de Dor que iban a recoger dónde están qué va a pasar con ellos porque en teoría seguirían siendo fieles a Daenerys pero las serpientes están más muertas que muertas es que no tiene sentido y ya siento ser tan tan misgore y estar aquí hablando 14 minutos sin decir nada así interesante pero la verdad me parece bastante mal lo que están haciendo con la serie y realmente lo que más interesante no me parece lo que coño estén haciendo Daenerys porque lo está haciendo de puta pena si no me parece más interesante todo eso que nos está contando a día de hoy todo lo de Bran Stark todo lo de Sunwell que va a descubrir y va está aprendiendo los movimientos de Sansa y Arya y el perro que todavía el perro y ese cuarceto aún no se han mostrado pero ha pasado tiempo desde que en este episodio por fin se ha vuelto a mostrar a Bron o sea no entiendo qué coño están haciendo y no entiendo muy bien por qué es tan absurdo la línea temporal que han tomado porque en los libros era jodidamente maravillosa pero aquí van a pasos agigantados pero mal hechos y mal dados porque igual intentan saltar un guin río y aún así se mojan y no entiendo el por qué porque es bastante absurdo las cosas que hacen estos dos showrunners cuando podrían tener unos guiones bastante mejores y un argumento bastante más decente bueno los guiones no están mal pero el argumento sí que deja bastante que desear la verdad hasta aquí me despido la verdad juego de reinas abajo el patriarcado y todo esto es en lo que está convirtiendo la serie está convirtiendo en algo políticamente correcto algo que si te ofende pues mala suerte y es algo que me decepciona bastante la verdad me decepciona porque empezando como empezó la serie los libros y todas esas peleas y reñas entre personajes aquí se están resumiendo en dos bandos de los pongamos cinco que había en un principio y es bastante triste la verdad como está yendo actualmente la serie me gustaría que mejorase aunque eso no está más en mitad de temporada no es que me espere que mejore en sí sino que me espero que esté mejor estructurado porque la anterior estaba me parece que algo mejor aunque también tenía problemas esto tiene ciertos problemas argumentales bastante interesantes además de eso de que de que la están alargando de una forma que es natural de una forma natural de sí mira hemos tomado esta mala decisión de vamos a atacar primero roca casterly y también vamos a atacar a la vez bueno ahora irán a atacar alto jardín pero vamos a saltar y a pedir a nuestros huestes de nuestros aliados y a la vez estamos esperando en el norte que vienen unos zombies de hielo que llevan cinco temporadas intentando atacarnos pero que no pueden porque es bastante absurdo la verdad o sea supongo que no habrán podido antes porque el invierno y por que Bran necesita el poder o sea la marca para abrir el paso y demás pero es que es que de hard home hasta el cuervo de tres ojos había una distancia bastante maja de si ponemos el muro es ir desde guarda oriente hasta el castillo negro y como vuelvan a atacar por guardia oriente va a ser bastante lamentable pero si atacan porque hay hielo GG así que yo me despido aquí casi 17 minutos de de yo exponiendo mis quejas sobre este episodio y como me ha decepcionado en sí y la verdad espero no tener que hacer otro de estos las decepciones del primer episodio fueron coñas de cosas que me hubiera gustado a mi ver como fanservice de que un kraken tirase a un dragón a tomar por culo y la montaña cargándose a un dragón y zombies y arañas de hielo y los cuernos mágicos pero pero aquí me gustaría que estuviese mejor escrito el guión en cuanto a los movimientos que hacen los personajes porque son bastante poco naturales así que nos vemos compañeros hasta la próxima chao uuhuu